hola soy eva bienvenidos de nuevo a eva cuinera aquí seguimos pasando calor ya sé que muchos me veis desde el otro lado del atlántico y decir pero esta mujer está loca así que hace frío y llueve bueno pues ahora mismo estamos a 30 grados a la sombra para que os hagáis una idea de lo difícil que es grabar aquí fuera vale pero bueno como ya llevamos un montón de recetas saludables frescas y también me solidarizo con vosotros que estáis allí con el frío y la lluvia hoy vamos a preparar un cheesecake de dulce de leche el cheesecake va a tener tres partes va a tener una base de galleta una base de queso y una cobertura de chocolate o sea que va a ser una bomba vamos a empezar por la base voy a coger el fine cut que me va también ya lo sabéis vamos a coger las galletas coger las galletas que más os gusten tipo digestive o así como más mantequillosas yo creo que quedan mejor ahora lo que vamos a hacer va a ser triturarlas y las vamos a mezclar con mantequilla derretida lo que conseguiremos es una pasta de galleta y mantequilla que será toda la base de la nuestra tarta vale la idea es que os quede aquí como veis como como un polvo de galleta vale una cosa así como como una arenilla vale para que os hagáis una idea entonces esto es lo que vamos a mezclar con la mantequilla derretida y vamos a conseguir nuestra base ya tenemos mezclada la galleta con la mantequilla veis que ha quedado ahí como más cogida vale se aguantará más y ahora lo que hacemos es en un molde un poquito engrasado lo vamos virtiendo y a medida que lo vamos poniendo con la mejor herramienta que existe que son esta de aquí vamos a ir presionando para que vaya quedando compactado ahora que ya lo tenemos compacto lo que voy a hacer va a ser preparar mi mano sucia voy a coger un plato y voy a preparar dos versiones chiquititas también para que veáis como quedan en individual vamos a poner unos aros de cocina vale podríais poner un poco de film debajo también si queréis para que no se os escape ponemos la galleta y del mismo modo ponemos la galleta presionamos hasta que quede todo bien solidificado y esto va a ir a la nevera mientras preparamos todo lo que es la parte del queso ahora vamos a ir por la mezcla de quesos vamos a poner 360 de queso crema 360 de crema fresca de nata para de repostería vale un poco lo que encontréis y 360 de dulce de leche hoy voy a usar este dulce de leche que ya os conté y que ya os hablé incluso hicimos un tiramisú que es aparte de cachondo no bueno es que dulce de leche la concha como el de tu madre aparte de cachondo es el mejor dulce de leche que he probado que sí que ya sé que no soy una experta en dulces de leche y que no he probado mil marcas pero pues vamos a mezclar todo aquí dentro y ahora viene lo bueno le vamos a echar el dulce de leche venga fijaos en el color que tiene precioso dorado brillante esto es para meter el dedo y un pizio tremendo ahora lo que vamos a hacer va a ser mezclar bien con las varillas un poquito de paciencia vale porque el queso crema es un poco denso vamos a ir a poco a poco removiendo aquí tengo un poquito de crema de leche que guardado la he hecho hervir le echado un poquito de gelatina vale que esto es lo que va a hacer que se nos solidifique y que coja esa consistencia sin tener que ir a horno ni nada parecido vamos a empezar por los moldes individuales vamos a poner unas cucharadas y así luego lo que nos quede pues ya lo vertimos en el grande fijaos que aún no se ha enfriado y empieza a tener consistencia y ahora vamos a poner el molde grande igualmente y ahora vertemos aquí en nuestra masa vamos aplanando un poquito le vamos dando forma ahora que vamos a hacer vamos a alisar bien vamos a dejar esto bien fino bien liso porque ahora va a venir el chocolate por encima luego cuando desmoldemos queremos que las capas nos queden rectas no que nos quede el queso por arriba de un lado y por abajo del otro vale sea que cuanto más plano mejor con la lengua es genial para alisar es uno de los instrumentos que yo creo que si no tenéis vale la pena de comprar es muy baratito y es muy versátil nos ayuda muchísimo y ahora vamos a poner el chocolate derretido que teníamos aquí con un poquito de mantequilla de mantequilla solamente para que brille vale lo ponemos por encima y ahora lo vamos a repartir bien y echamos el resto poco a poco para que no se vaya al fondo vale por encima de nuestro cheesecake y ahora con la misma cuchara o con otra vez con la lengua con lo que tengáis a mano vamos esparciendo bien el chocolate que quede todo bien cubierto que no quede nada no se vea el cheesecake por ningún sitio vale poco a poco con mucha paciencia porque veis si no lleváis el queso y sale el color de abajo y ahora ya antes de llevarlo a la nevera y lo vamos a dejar unas cuatro horitas vale le voy a dar mi último toque vamos a hacer unas rayitas así para decorar con esto que veces cuando voy a francia yo tengo francia muy cerquita vale y me traigo cositas de allí que me gustan mucho y esto es un dulce de leche que lleva caramelo salado o sea bomba cosa más rica no existe vamos a hacer unas rayitas y a la nevera bueno pues ya tenemos listo nuestro cheesecake y esto tiene una pinta que no sé si lo podéis apreciar bien pero bueno habéis visto que hemos hecho estas dos presentaciones podemos servir la tarta para todos y la vamos partiendo en trocitos en el medio de la mesa o incluso podemos hacer esta idea que os he traído de versiones individuales ahora le podemos poner con el mismo dulce de leche que antes he decorado pues hacemos aquí como unas rayitas en el plato y tenemos un fantástico postre para servir a nuestros amigos a nuestros familiares o para comerlo lo entero nosotros espero que os haya gustado este cheesecake si tenéis más versiones de cheesecake me las podéis dejar en comentarios darle like recordad que estoy en todas las redes sociales podéis preguntarme lo que queráis en instagram facebook twitter en stories vamos contando cositas más del día a día si también os apetece seguir un poco y nada espero que os haya gustado esta idea que estéis aquí en el siguiente vídeo darle like y sobre todo recordad que si no os queréis perder ningún vídeo lo que tenéis que hacer es suscribiros tenemos dos versiones de presentación esta para toda la familia y esta para mí no va en serio no va en serio pero en serio es igual si tenéis más versiones de repete que haces te lo whooped las Gracias.